Amigos, le estoy haciendo una broma a mi novia, ignorándola Ya llevo varias horas ¡Eres un monstruo! Uy, me escribió Aceptame rápido, por favor Y si no se me da la gana Ojo, acepto, puede ser una trampa Quizás acepte y me dice ¿Por qué no aceptabas? Cierto ¿Qué hacemos, amigos? ¿La aceptamos? Uy, no sé, amigos, no sé si aceptarla o no ¡No lo hagas, Goku! Es que estoy seguro que es una trampa, solamente Te tengo que decir algo Te tengo que decir algo importante, ojo ¡Pero que pegue! Vamos a aceptarla, ¿va? Ey, ¿por qué no aceptabas? Tengo que hablar contigo, Franco Pero ¿por qué te reís? Es algo serio, de verdad Uy, sí, claro Si es para jugar no puedo, estoy ocupado Tengo que hacer cositas No, Franco, de verdad Pero no sé por dónde empezar Y por el principio, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica No es una broma, en serio Chao, ok, perdón Pero dale, decime Me pones nervioso Es que tengo que contarte algo que me enteré ayer ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Ayer te enteraste y recién ahora me vas a decir Y si me estuviste ignorando todo el día ¡No mames, es cierto! Ok, decime, dale Ya me pusiste nervioso, dale, decime Es que, ¿te acordás que hace días te vengo diciendo que me siento mal Y que estoy con vómitos y eso? Sí, ¿qué tiene? Es que no sé cómo te lo vayas a tomar Porque es algo súper serio Y no es ningún juego Es una broma, ¿cierto? ¡No! Está bien, entonces decime, dale, te escucho Pero me pones nerviosa, no sé Ok, ok, mirá, mirá Cuento tres y lo decís, ¿va? Uno Dos Tres No, no, esperá Está bien Si tuvieras un hijo, ¿qué nombre le pondrías? Pero decime lo que me ibas a decir, no esa pregunta rara ¿Qué nombre le pondrías? Y dale con eso Ay, no sé, Romina Eh... Felipe Pero Felipe es el nombre de nuestro gato Y sí, por eso No, señores Ya, pero decime lo que tenías para decirme, dale, que estoy apurado Ok, si tanto insistís Sí Estoy embarazada ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Noni! Sí, claro Dale, deja de bromear No es una broma ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, Franco? ¿Sos tonta? Ay, qué bruto, poca licero Ya, pero yo no te voy a creer eso Y menos si no tenés pruebas A ver, ¿tenés alguna prueba? ¿Qué prueba, Franco? Ya tiré el test ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Eh, a ver, entonces Que tu madre me lo confirme No creo que ella me engañe con eso Ok, esperame Medio segundo después Listo estoy Mi madre ya te mandó un audio ¿Cómo? A ver, esperá que agarra el celular y me fijo Ok, sí, sí tengo un mensaje de tu madre Me da un poco de miedo escucharlo Ok, a ver qué dice Hola, Franco ¿Qué tal? Sí, es cierto lo que dice Romina ¿Está embarazada? Ves, te lo dije Franco, habla ¿Estás ahí? Sí Estoy temblando, tonta, en serio Decime que es broma Decime que convenciste a tu madre Que diga eso Y es broma No, es en serio Neta, me lo jodas Ay, no puedo hacer eso, wey ¿Y qué? ¿Y de cuánto tiempo estás? ¿Cómo te enteraste? Tres meses Pero, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Y Franco, no me respondés nada Estoy en shock, en serio En serio, en serio No sé qué decirte Ok, voy a aprovechar el momento Para decirte otra cosa ¿Hay más todavía? Hay más, sí Pero más bebés Son trillizos No inventes, dale, basta Era broma ¿Y el audio de tu madre? La convencí No, no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Pero se pasaron ¿Te gusta la bromita? No Ya quisiera que le mejore la genética A su familia de simios Ey, ey, ya sé qué podemos hacer Ya sé qué podemos hacer ¿Qué, qué, qué? Y si le hacemos la misma broma a nuestros amigos A ver cómo reaccionan Sí, sí, sí Alto, que mi re Ok, amigos Acabo de hablar con un viejo amigo Me dijo que no puede entrar al juego Pero que si necesitaba algo Que me llamaba Y le dije que ok Que me llamara rápido Así que vamos a esperar a que me llame Esto va a ser épico, papus Ay, me está llamando Me está llamando Escuchen, escuchen Me está llamando Ok, acepto, acepto Hola, amigo, ¿cómo estás? Tengo que contarte algo ¿Qué pasó? ¿Vas a ser papá? ¿Eh? ¿Vas a ser papá? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Ah, ¿qué pasó? Eso, 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 eso Eso te iba a contar Mentira Te juro, amigo, sí Me acabas de dar la noticia de Romina No, no me mintas Te lo juro, amigo, te lo juro Ay, pásame por ahora Romina no estaba ahora conmigo Pero me lo mandó Su madre me lo mandó a nadie Me lo mandó a nadie Remiérmelo a nadie Esperá, escuchá Hola, Franco ¿Qué tal? Sí, es cierto Lo que dice Romina Está embarazada No, amigo ¿No me jodan? ¿En serio? No sé, amigo Creo que me estén bromeando No, vato, pará No sé qué hacer No, rá No sé No sé Mentira, de verdad No, de verdad Ojalá fuera mentira ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé Tú dime Bueno, amigo Dejando todo eso de lado Te quiero decir algo ¿Qué? Quería ponerle tu nombre Así en tu honor No digas mamadas, Mary Jane Le quería poner Gastón como vos Dime si me estás haciendo alguna broma Rante sale muy bien actualmente Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Quería ponerle Canopus Como te llamaban en el juego Pero ya Ahí ya no me van a dejar Y si me estás dejando No te lo nunca más Tuvia Me cortó Ok, amigos Aquí me estaba mandando Un amigo Rodrigo Vamos a hacerle la broma A él Ven Ok, ok Ok, ok Estoy seguro Claro que él va a caer Él va a caer Eso espero Ok, mando Mando Uy, pero ¿Por qué te tardas tanto? Pero si te estaba mandando, boludo Y tú nunca más aceptaste En el baño No, en mi cuarto Por Es que la habitación está vacía Ya, pero ¿qué pasó? En fin Voy a ser papás ¿En serio? Sí, güey Pero Cuérgalo por tu madre No digas mamadas, Mary Jane Es que espera Yo tampoco le creía Cuando me lo dijo Pero mira Te voy a hacer escuchar algo Que te va a hacer cambiar Totalmente De opinión, va Escucha Hola, Franco ¿Qué tal? Sí, es cierto Lo que dice Romina Está embarazada No sé, güey No sé No me termina conmigo Conociéndote a ti Sí, es que apoyarme Es mi amigo Sí, señor Y obvio que te apoyo Pero Bueno, nunca he tenido un hijo Pero igual Debe ser bonito Tener uno Güey, güey, pero ¿Qué voy a hacer? Me la paso jugando al free ¿Y qué tiene? Le enseñamos a jugar free fire Nomás Pero Usar un anticonceptivo Y por supuesto Se rompió Le dije, Trippy Compran los buenos No se hay tacaños No quiero que se llame como tú, bro Vas a poner mi apellito, ¿verdad? Ya, pero Júramelo por tu madre Que es verdad todo esto No, ni merga Mi merga, güey Trippy ¿Qué? ¿Estáis mintiendo, verdad? Jajajajaja Jajajaja 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 Y bueno, amigos Eso fue el video de hoy Gracias por verlo hasta el final Yo iba a grabar algo Totalmente diferente Pero bueno Termine grabando esto Así que nada Espero les haya gustado Adiós Jajajaja 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 Jajajaja